Buenas noches a Telefrontera. Hicimos un recorrido importante el día domingo a partir de las 8 de la mañana, de donde iniciamos en el barrio Montevideo 1, poniendo al servicio de la comunidad importantes vías para el municipio. Allí en total en el barrio Montevideo hemos pavimentado 8 vías, de las cuales el sábado entregamos 4 vías, y quedan en funcionamiento 8 vías pavimentadas. En La Esperanza hemos entregado 6, de las cuales el domingo inauguramos 2, dando en funcionamiento el total de las 6 vías. En el 20 de julio, proyecto de 15 cuadras pavimentadas, entregamos, el día domingo entregamos 7 vías, y ya habíamos inaugurado otras 8. En el barrio Nariño, entregamos al servicio 15 vías también pavimentadas, del cual el domingo inauguramos 5 vías, para un total más o menos entre todas las vías que en el Páramo y el 1 de mayo, que también inauguramos el domingo, 25 vías colocamos al servicio de la comunidad. Con esto llegamos a 150 vías pavimentadas en lo que va de los 4 años de gobierno de Emperatriz Mice Millán. Doctora, quedan algunos sectores todavía por entregar vías, pero ha sido uno de los proyectos bandera suyo la pavimentación en algunos sectores, sobre todo en los barrios, doctora. La comunidad muchas veces se queja de punto que no se ha visto pavimentación en las vías principales, pero no se dan cuenta que su mayor visión ha estado hacia los sectores, hacia los barrios donde usted adquirió compromisos. Sí, estamos entregando en todos los sectores, porque es que el recorrido que hice en mi campaña, hubo muchos compromisos de pavimentación, y la gente ha venido a buscarme para el tema de pavimentaciones, estamos cumpliéndole a la comunidad, y de hecho que el día lunes, al día lunes que era fiesta, también entregamos en el Navarro Walls otras dos grandes vías pavimentadas, y también ahí socializamos el tema de la incorporación de este barrio al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que siempre figuró en alto riesgo, y que a través de un estudio que se hizo en los dos años anteriores, después del 2008, 2009, y parte del 2010, por el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, este barrio salió de alto riesgo. Otro de los temas importantes, continuando con pavimentación de vías, doctora, es la socialización que se hizo hace algunos días con la comunidad de La Parada, se va a entregar allí la pavimentación de la vía principal de La Parada, ¿qué le dijo la comunidad sobre este particular? No, pues la gente muy contenta, vamos a pavimentar desde la autopista, entrando por la Y, hacia donde está el parqueadero de Bucetas, vamos a entregar 1.200 metros en asfalto, una vía que va a quedar totalmente con su señalización, igualmente la comunidad, como usted lo acaba de decir, la socializamos la semana pasada, donde se le expuso a la comunidad el proyecto que se tiene, haciéndole sus bordes, todo lo que tiene que llevar una vía, igualmente vamos a hacer un trabajo de buscar, ya tenemos solicitud del elefante en Aguas Capital, para hacer del destape de todas las alcantarillas, para no tener inconvenientes posteriormente a la pavimentación de la vía, pero muy complacida, la gente muy contenta, es una vía que utilizamos todos los rosarienses y prácticamente todos los norte-santandereanos, porque es la entrada hacia Colombia y es la salida hacia Venezuela, y por aquí fluyen todas las bucetas de transporte público, entonces es una vergüenza para el municipio, y si Dios permite, en unos mes y medio estamos arrancando la pavimentación, y la estaremos dando en servicio más o menos a mediados de septiembre, porque es muy rápido en el sentido de que es asfalto. Pues ahí los mandatarios anteriores le habían dado pañitos de agua tibia, incluso ahí también habían hecho unas inversiones allí, pero no sé qué pasó, quedó mal hecho el trabajo, o no fue lo suficiente la inversión, lo que sí es que con las personas que acompañaron a la socialización, que damos que si Dios nos lo permite, del 2 al 3 de noviembre estaremos dando la inauguración, ya que entramos a ley de garantías y no podemos hacer todos estos temas, pero convencida la comunidad y confiada, y vamos a cumplir, porque esto ya está montado en página, la contratación que dura más o menos dos meses, y no, contenta por cumplirle a este sector de la parada tan olvidado por todos, pero que en esta administración le hemos puesto los ojos a esa vía tan importante como es la entrada a Colombia y como es la salida hacia Venezuela. La actriz, otro de los temas en los cuales ha venido usted visitando a la comunidad es el proyecto que se tiene...